...segundito y vamos a coger el coche porque les invitamos a un viaje, pero en un vehículo histórico. Estamos hablando de vehículos de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Han dejado el garaje y han salido para hacer las delicias de los vecinos del barrio Oliver. Disfruten del viaje. ¿Dónde vamos en este vehículo tan histórico, tan antiguo? Pues vamos, nos los pidió la asociación del barrio Oliver. Un paseo ciudadano y que los vean un poco. Un grupo de amigos, pues también se ha animado a sacar los coches. Pues bueno, como es de un día esprendido, a disfrutar de ellos un poquito. Sois la asociación holagonesa de vehículos históricos. Sí, así es. Contamos con 130 socios y bueno, hacemos salidas, rallies y concentraciones y demás. Esto es una pasión. Bueno, la verdad es que yo es la nostalgia de la juventud, de ver estos coches al principio, antes de la fabricación nacional de todos los que conocemos, los Seat, los Renault, el 4.4, los Seat 600 y demás. Isabel, ¿preparada para el viaje? Sí, estamos preparados ya, esperando. ¿Qué coche tan bonito? ¿Cuál es? Es un Chevrolet del año 41. Nada menos. Sí. Pues vas a ser el centro de todas las miradas. Bueno, hay coches también muy antiguos y muy bonitos. Qué bonita esta ruta que vamos a hacer hoy. Sí, al barrio Olivero, ¿eh? Disfrutar de un día especial. Sí, estupendo, todos juntos. Buen viaje. Gracias. Jesús, háblame de la historia de este coche. ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, este coche es procedente de Estados Unidos. Suelo ir cada dos o tres años por algunas piezas a la feria de jersey. Y es la historia de cómo los compramos, pues viejo chatarra, intentamos recuperarlo y demás. Son coches restaurados. Sí, efectivamente. Hay algunos que son restos de la historia de España del automóvil, pues bueno, que los estrenaron en la época de los años 20. Pasaron por la guerra civil hasta el año 60, que empezó toda la industria nacional que conocemos todos. Jesús, ¿y estos coches pueden circular? Sí, efectivamente. Tenemos que cumplir la legislación de seguridad vial. Tienen su ITV y demás. Están con su seguro. Y son coches lo único que tienen muchos años. 70, 80, 90 años. También son coches que se conducen de manera diferente. Porque, atención, ¿esto que llevas ahí en la mano qué es? Esto es el acelerador. Mira, Johnny, qué coche más antiguo. Mira qué bonitos. A los chavales también les gustan los coches antiguos. Sí, también, también, a mis críos sí. Si tú y yo no habíamos nacido, imagínate ellos. Pues ya lo creo que sí, ya. ¿Tú te imaginabas que había coches tan antiguos, Jonathan? No. ¿Sabes de qué año es este coche? No. Del año 1930. Este es un Chevrolet, un Master de Luz. Fue matriculado por primera vez en Holanda en 1941. ¿Los materiales cómo los consigues? Bueno, pues hay bastante repuesto en Estados Unidos. Entonces, pues las piezas que se consiguen hechas y lo que no, pues hay que hacerlo a mano. Se merece una foto, ¿no?, el coche. Sí, ya se la hacemos, ya. ¿El más viejo de otros coches cuál es? El más viejo de todos estos es este, que es un Forte, que es el primero que se hizo en cadena con el Henry Ford. ¿Qué, chavales, mola o no mola? Mola mucho. ¿Qué es lo que más os gusta de estos coches antiguos? Es que son muy bonitos y, sobre todo, los sillones. Son diferentes a los modernos, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Son como de película? Sí. Película. ¿Os acordáis de Mary Poppins? Sí. Pues viajaban en estos.